...de hoy, que van a ser ni más ni menos que unos pimientos rellenos de bacalao. Traemos los ingredientes. Entonces, el primer paso que vamos a hacer va a ser una base de cebolla. Una base de cebolla. Esto conviene que cortemos bastante fino. Sabéis que el cuchillo cebollero siempre tiene que ser un cuchillo de hoja ancha... ...para que, precisamente, una operación peligrosa, que nos podemos llevar siempre cortes en los dedos... ...es para que protejamos con la parte de atrás del cuchillo, la mano, para que no nos cortemos. Así, el cuchillo desliza sobre el lomo de los dedos y, aunque no estamos exentos de tener un accidente... ...sabéis que la cocina siempre es un lugar bastante peligroso y que hay que andar con cuidado... ...estamos más protegidos. Son medidas que hay que tener en cuenta que nos van a ayudar a disfrutar de cocinar... ...sin tener que estar poniéndonos ciditas por los dedos o dedos ortopédicos, en el peor de los casos. Vamos a poner esta cebolla a pochar y debemos de tenerla un poquito de tiempo. Entonces, mientras tanto, vamos a ir organizando nuestros demás ingredientes... ...para poder hacer la segunda clase del plato, que es... ...lo que estamos preparando es el relleno para los pimientos. Los pimientos los tenemos aquí y, en cuanto la cebolla esté en su punto y le añadamos los demás ingredientes... ...procederemos a dejarla enfriar para que coja un poco de consistencia y poder rellenar con comodidad los pimientos. Pues ya tenemos suficientemente pochada. Cogemos, a continuación, un poquito de harina. La voy a pasar para que fríe un poquito. Y, a continuación, le vamos a ir añadiendo la leche. Espero a que se caliente un poquito la leche. Y luego empiezo a menerla un poco. Eso ha sido con la sana intención de que la harina no me forme grumos. Le vuelvo a añadir más leche. Y ahora le voy a añadir a esto pan rallado. El pan rallado, como habéis visto, también un poco a ojo. ¿Por qué le añado pan rallado? Habiendo que va a hacer un poco la misma función que la harina. A mí, cuando hacemos pimientos rellenos, lo que no me gusta es que el pimiento sea como una croqueta, que lleva una bechamel con el producto que sea dentro del pimiento para hacer. Entonces, eso nos pasa si hubiésemos añadido, en lugar de la cucharita y media de harina que le he puesto yo, si le hubiésemos añadido dos cucharadas más. Hubiésemos hecho una bechamel con lo que tendríamos el relleno y meteríamos como una croqueta dentro del pimiento. Para que la masa quede un poquito menos compacta, tenga un poquito menos aspecto de una bechamel, es lo que nos permite el pan rallado. El pan rallado, al final, hace la misma función que la harina, pero es la harina que está tostada, que luego la hemos hecho y es mucho menos espesante que el resto. El pan rallado hay que dejarle un poquito para que se haga. Se hace mucho antes que si fuese un pan corriente. Y como veis, ya está cogiéndonos esto una consistencia que hasta incluso nos puede admitir un poquito más de leche. Vamos a seguir con la siguiente fase. En la que, a esta mezcla, le vamos a añadir ahora un poquito de nata. Para que nos resulte todavía más suave y sabrosa. Y además así incorporamos un elemento graso. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Solo nos falta un pequeño detalle, que es el bacalao. Entonces, el bacalao que hemos desmigado, cogemos y allí va para adentro. El bacalao que está groseramente desmigado, en cuanto coja un poquito de temperatura, se va a deshacer muy fácil. Se me está haciendo la boca agua. Bueno, el bacalao, como sabéis, se hace en un minuto, está hecho. Entonces, esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahora, con esta masa que hemos preparado, que tiene un aspecto sensacional, lo vamos a enfriar en una bandeja. Cogemos esto, que el bacalao ya está hecho. Y lo vertemos. En una bandeja, lo extendemos bien. Y ahora tenemos que esperar a que esto se nos enfríe. Al enfriárselo, nos cogerá un poco más de consistencia. Siempre será una consistencia relativa, porque, he dicho, hemos puesto la mitad de harina en la mitad de pan rallado. Y es con lo que vamos a tener que rellenar los pimientos. Bueno, ya tenemos nuestra masa, que se nos ha enfriado perfectamente. Y ahora vamos a proceder a rellenar los pimientos. Para rellenar los pimientos, los tenemos que abrir. Y, con la cuchara, cogemos un poquito de la masa. Y la metemos para dentro. No hace falta meter demasiado, porque lo que nos interesa es que pongamos a hacer esto un poco y lo vamos a colocar en una fuente. Bueno, pues ya veis que la labor es un poquito de paciencia. Hacemos un cucurucho y masita para dentro. Si hemos metido demasiado, luego lo cerramos así un poquito. Como veis, ninguna dificultad. Y así, hasta que preparemos nuestra cazuelita. Antes de empezar a echar los ingredientes, hemos cogido un poquito de cebolla pochada, que la hemos separado, que nos va a servir para hacer la salsa que va a acompañar a los pimientos. Está ya pochada, vamos a añadir, esta vez son dos pimientos enteros, porque hemos sido muy habilidosos y no hemos roto ninguno al rellenarlos. Si no, se aprovechan los pimientos, que a veces en las latas también viene alguno roto, se aprovechan los pimientos que están rotos para meterlos ahí. Lo hacemos, lo vamos haciendo el pimiento, porque nos interesa que el pimiento para la salsa esté bastante bien hecho. Aunque son pimientos que se asan antes de embotar, si los pasamos por la sartén están mucho más ricos. Y entonces, mientras tenemos esto haciéndose un pelín, vamos a prepararnos con un poquito de tomate. ¿Por qué le voy a añadir un poco de tomate? Pues ya que todo va de pimiento, para darle un toque diferente a la salsa que nos amalgame con el resto de los pimientos rellenos de bacalao. Entonces, es simplemente porque me gusta que sea un poco diferente, porque si fuese pimiento y la salsa solamente de pimiento, pues a lo mejor resultaría un poco demasiado. Los pimientos ya están casi hechos, le añadimos un poco de tomate. No hace falta que le echemos todo, porque me parece que había un poquito demasiado. Me limpio el dedo. Le vamos a añadir un pelín de sal. Y ahora lo vamos a pasar. Incluso... Me voy a permitir echarle un poquito de agua, porque me ha parecido que estaba muy concentrada. Y ahora... Chau! Y ya está. Bueno, pues vamos a entrar en la última fase del plato, que es que cogemos nuestros pimientos, los pasamos por un poquito de harina y los metemos al huevo. Entonces, simplemente ahora los depositamos, como os dije el otro día, siempre de dentro para afuera. Pasamos el pinto por harina, lo pasamos por el huevo, pasamos por harina, pasamos por el huevo. Una cosa que hay que tener en cuenta cuando estemos friendo de estas cosas, que cuanto más cerca, sabemos que el aceite quema, pero cuanto más cerca del aceite depositemos las cosas, menos peligroso es. Entonces, si por miedo a quemarnos con el aceite y las echamos de aquí arriba, nos va a salpicar y nos vamos a quemar la mano, nos vamos a quemar a lo mejor la cara y todo. Entonces, tened en cuenta que el aceite, que está caliente, si no lo tocáis, no quema. Entonces, no tengáis miedo de arrimar la mano hasta muy cerca y depositarlo ahí. Vamos a hacer un poquito de hueco para que nos entren estos últimos de Filipinas. Y esto, aquí en medio, y tenemos nuestra sartén preparada. Coloco esto en su sitio y a esto solo me falta añadirle la salsa que hemos preparado. Entonces, veréis que hay gente que no es muy adicta al rebozado. Yo sigo siendo adicto al rebozado porque, además, lo que nos va a permitir eso es que la salsa que hemos vertido aquí, al final, cuando hierva ahora un momentito, se va a unir a toda esa fritura que tiene alrededor de pimiento y le va a dar un empaque que lo demás no tendría. Probarlo y veréis cómo seguramente, cada uno es muy libre de guardar su opinión, seguramente me daréis la razón. Y aquí tenemos nuestros pimientos, que le vamos a dar un toquecito más verde con el perejil. Y estas dos hojitas que me quedan aquí encima. Nuestros pimientos rellenos de bacalao. Bueno, probadlos y ya me contaréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!